Bueno, iniciamos en este caso con nuestra materia de arquitectura de computador 2 de la carrera de telemática Tenemos la evidencia de aprendizaje de la línea 3 Que nos pide simular un problema de la sucerrado Esta actividad es preparada por un servidor de reforma de la línea de línea para nuestros intermedios registrados Básicamente nos pide diseñar un circuito con un microcontrolador P16F84 para generar un conteo de 0.99 Utilizando un display de 7 segundos doble Y cuando llegue al conteo de 99, con el conteo de 99 se activará un LED indicador rojo Y este se mantendrá encendido hasta que en el segundo conteo llegue a 99 y se apagará el LED Pero se encenderá un LED de color verde Esta será la secuencia a seguir Para esto vamos a utilizar nuestra aplicación de Proteus Y vamos a utilizar nuestra interfase CSS Compiler lo haremos en un lenguaje C El programa ya lo tenemos aquí Ya lo hemos trabajado para encenderar el proceso Aquí tenemos la estructura básicamente donde comenzamos con la definición de los parámetros del microcontrolador Que es un 16F84 Cargamos un librería Luego utilizamos un retalgo, un reloj de 4 MHz En este caso Llamamos a los fuses XT para que utilicemos un cristal de baja velocidad En este caso sería de 4 MHz Y desactivamos el Watchstock para evitar desbordamientos En el siguiente hacemos la declaración del restado de los puertos de entradas y salidas Vamos a ocupar los puertos B para el display de 7 segmentos Vamos a ocupar los puertos A para los LEDs En este caso es del verde Establecemos una constante mediante su forma en bytes En este caso la constante se llama display Que nomina 10 valores Comenzando en formato hexadecimal de 0 hasta 9 Iniciamos con la función principal del programa Hacemos la declaración de variables Iniciando siempre en 0 Definimos los puertos B Como puertos de salida para el display de 7 segmentos Y definimos los puertos A también como puertos de salida para los LEDs Entonces iniciamos el condicionante Mientras esto sea verdadero Se va a iniciar un conteo En este caso los decimales se mantendrán en 0 Y las unidades comenzarán por iniciar su conteo de 0 a 9 En este caso las unidades se estarán desplegando mientras que las decimas están desactivadas Al terminar el primer conteo de 0 a 9 Al iniciar el 10 Entonces se enciende el 7 segmentos de los decimales Y ahí continúa su conteo cada 10 unidades Irá cambiando a una unidad ascendente Y en este caso también establecemos los LEDs En que condiciones los LEDs se van a encender y se van a apagar De acuerdo a lo pedido y solicitado Y aquí tenemos lo que son las actividades Tanto del LED, en este caso del LED rojo Y del LED verde Cada uno apagará y encenderá en su correcto en determinado momento De acuerdo a lo solicitado Es importante también mencionar Que se les hace un retardo de 50 milisegundos Para que el display se visualice de manera correcta De manera adecuada Entonces aquí terminamos ya nuestro programa Lo vamos a compilar Podemos observar que la compilación fue exitosa Ahí está Una compilación exitosa Y posteriormente nos vamos a la aplicación Donde ya hemos construido prácticamente el circuito Aquí lo tenemos Aquí tenemos el PIC 16-84A Tenemos un arreglo de 8 resistencias En un circuito dual y manual En el package En este caso resistencias Que observamos que hay 10 kilos Lo vamos a cambiar Sobrando a 300 ohms A 230 Para que enciendan los elementos de 7 segmentos Aquí tenemos el display de 7 segmentos doble Aquí están sus caracteres A, B, C, D, F, G En tu decimal Y entradas 1 y 2 En este caso tenemos Por puertos B Todos van directamente a los segmentos del display Tenemos R de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Directo a través de las resistencias del paquete A su correspondiente posición En el carácter A, B, C, D, E, D, F, G Y punto decimal Mientras tanto también activamos las unidades y las decenas En RA0 y RA1 Aquí están en el 2 Y RA2 y RA3 Corresponden precisamente a los leds En este caso vamos a utilizar un led azul Y un led amarillo Para definir y diferenciar el circuito Entonces ya una vez diseñado el circuito Hacemos un doble clic Sobre este Buscamos el archivo X Aquí está Un X Lo cargamos Aseguramos de que la frecuencia del reloj Este a 4 MHz Lo ponemos OK De esta manera iniciamos la simulación Como pueden ver ya comenzó el conteo Ahí van las 30, 40, 50 Los dos leds están apagados Prácticamente 60, 70, 80, 90 Y al llegar al conteo 99 Se haciéndolo de la suena Se continúa su conteo Un ciclo infinito Y pueden observar ustedes que al llegar al 99 Este led se apagará Y este led se apagará Ahí pueden ver ustedes Como se cumple la secuencia De nuestra simulación Y así es como terminamos Nuestro circuito El